Hoy es un día muy importante para Chiapas, celebramos nuestra mexicanidad, la anexión de Chiapas a México por voluntad propia, a través de un plebiscito, que es la forma más auténtica y directa de tomar decisiones. Todo empezó con la independencia de Chiapas el 28 de agosto de 1821. Tres años después, en 1824, el 14 de septiembre, se dio la anexión de Chiapas a México. Así que seguimos celebrando y seguimos refrendando año con año el que seamos parte de esta gran nación mexicana que celebramos con mucho gusto y con mucho patriotismo. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!